Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condenado la escalada de violencia de este fin de semana en la franja de Gaza y ha reiterado su completo apoyo a Israel. En este sentido, Trump ha instado a los palestinos a detener los ataques contra Israel y trabajar, dice, por la paz. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, subrayaba también su apoyo a Israel y su derecho a defenderse ante los ataques provenientes de la franja de Gaza. Poco antes, Hamas anunciaba su intención de declarar una tregua si Israel también estaba dispuesto a acabar con los ataques en el enclave palestino.